Al menos una media docena de tramos de ascenso podrían construirse en la Ruta 2 Carretera Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. Así lo dijo a TV Sur la diputada María Vita Monge, quien estuvo de gira por Pérez Celedón junto con el director del CONAVI. Ha sido el deseo del despacho de esta diputada del cantón, de todos los vecinos del cantón de Pérez Celedón, de darle seguimiento y de traer infraestructura al cantón. Vemos la Ruta 2 y está en unas condiciones muy importantes, le estamos dando más seguimiento. Inclusive ahora comentaba con don Mario que queremos ver si se amplía el contrato para lo que son las líneas de ascenso, que todavía nos quedan cinco o seis pendientes y pues veo una gran disposición de parte de ellos y de parte del señor ministro. La legisladora siente que hay apoyo para que la ruta tenga nuevos carriles de ascenso que favorezcan la circulación por esta importante ruta nacional. Yo he visto la disposición del señor ministro, yo creo que sí, es un proyecto que vamos a entrarle. Después de la tormenta NEI, que cayó el de división, ahora se está trabajando en ese otra vez. En la visita destacó la importancia de inversiones en zonas como San Pedro de Pérez Celedón, donde estuvo reunida para presentar la inversión para obras de mejoramiento de la Ruta 327. También pues hoy traemos dos nuevos proyectos de perfilado, que esto viene a generar más desarrollo, mejor estabilidad para los distritos y bueno, San Pedro ha sido un distrito que desde que yo llegué a la asamblea legislativa, pues hice contacto con don Rodolfo, con don Mario y les he hablado que es una necesidad realmente, también estamos con el ministro del Minay promoviendo el abrir la ruta hacia el Cerro Chiripó por ese lado y pues también tenemos mucha aceptación, entonces de ahí que vemos la importancia de que mejorar los caminos pues viene a beneficiar el turismo que puede beneficiar a la zona. Además, se inspeccionaron trabajos en platanares, la ceniza, la angostura, entre otros sectores. ¡Gracias!